Entre Letras El escritor bogotano de literatura infantil Luis Darío Bernal Pinilla, autor de clásicos como Catalino Boca Chica, decidió compartir sus trucos de lectura. Pero además dijo Catalinos en diferentes formas. Yo llevo más o menos 40 años metido en ese cuento de promover la lectura. ¿Cómo surgió? Tú sabes que yo soy abogado, pero no lo vuelvo a hacer. Fue un pecado de juventud. Cuando dejé de ser abogado, me dediqué entonces a recorrer los caminos de mi patria chica, Colombia, de mi patria grande, América Latina, y me di cuenta que era necesario promover la lectura y que los niveles de lectura en todo el continente y en Colombia eran muy bajos. Entonces me acordé de una frase famosa de Martí que decía, sin cultura no seremos libres. Y yo marqué alguna que dice, sin lectura no seremos cultos. Y me dijeron la tarea de recorrer el continente, y lo recorrido varias veces, trabajando con niños, con jóvenes y con adultos. Y también fundamentalmente con los maestros. ¿Por qué razón? Porque estos son los elementos, sobre todo los padres y los maestros, los que van a multiplicar ese ánimo hacia la lectura. ¿Cómo se llegan los niños a la lectura? Es necesario llevarles elementos que en el momento actual puedan de alguna manera vencer a la televisión, al celular, a las tabletas, a todas estas cosas. Y para eso es necesario tener una serie de elementos claves. Entre los consejos que Bernal sugiere en su cartilla, se destacan el acercar a los menores a la novela, el teatro, la poesía y el cuento. Estos 20 elementos se viven en dos, en unos 10 positivos y 10 negativos. De los positivos, uno para mí fundamental es el de la lecturabilidad. ¿Qué es la lecturabilidad? Es la relación de conformidad entre un texto concreto y un lector concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás enamorado y yo te doy un texto sobre cómo desarrolla la NASA, tú no le vas a poner ninguna atención. Mientras que si tú estás enamorado y yo te doy 20 poemas de amor y una canción desesperada, desesperadamente lo vas a leer. Entonces ese es un elemento fundamental. El otro es que hay personas, hay padres que con muy buen criterio, por ejemplo, un padre científico, obviamente que quiere que su hijo se eduque en la ciencia, que sepa cómo se va a la luna, que sepa cómo procrean las abejas, cosas por el estilo. Pero aquel día que el niño se encuentre o el joven se encuentre con un poema de amor, no lo va a reconocer. Va a pensar esto para qué sirve. Esto no tiene una funcionalidad práctica como es la científica y la tecnológica. Entonces por eso estos dos elementos son fundamentales, pero hay muchos más. Bernal también nos contó el proyecto que adelanta para llevar a la pantalla grande una adaptación de Catalino Boca Chica. Sí, esto es algo muy interesante. Resulta que en la Villa del Cine de Venezuela decidieron hace más o menos unos seis meses a ocho meses filmar. Hacer primero un cortometraje, después un largometraje de Catalino Boca Chica, que es mi novela que ganó hace 35 años el Premio Internacional de Novela para niños y jóvenes. La vamos a filmar en Cartagena de Indias, pero la primera parte se está desarrollando, se va a desarrollar en Venezuela. Entonces esto me lo regalaron también en esa época, esto tiene 35 años. De varios medios. Pero en Italia no solo es pisa, en Italia hay muchísimas cosas que van regionales.